Buenos días a todos como siempre muchas gracias por asistir hoy como sabéis vamos a tener la presentación de nuestros jugadores Eddie Natich y Jordan Davis pero antes nos gustaría agradecer al equipo de Forum CEAO a su representante Marta pues todas las facilidades que nos dan para el club y para nuestros jugadores al final ya llevamos varios años en el que los jugadores nada más aterrizar en Lugo lo hacen en unas instalaciones de primer nivel como son las de las del Hotel Forum CEAO y al final para nosotros es un activo muy importante que nuestros jugadores cuando aterricen en Lugo lo hagan en las mejores condiciones posibles como sabéis para nosotros esto es como nuestra casa al final pasan pues todos estos días de agosto que es una época complicada porque entendemos que hay mucho turismo encima este año pues con la vuelta ciclista aún más pero siempre pues eso tienen acceso al hotel a unas instalaciones de primer nivel y bueno yo creo que la primera impresión que recibe el jugador nada más aterrizar en Lugo es muy buena y eso sin duda es gracias a vosotros al trato personal que tenemos constancia que les dais tanto a los jugadores como a los empleados de Alburoban entonces bueno queríamos tener pues este pequeño acto agradeciéndoos ese trato y agradeciéndoos pues bueno que al final nos cuidéis como uno más de vuestra familia así que bueno de parte de todo el club Aloncesto Alburoban agradeceros pues todos los servicios que nos prestáis que para nosotros pues son muy importantes señor Martín muchísimas gracias muchas gracias y nosotros agradecer desde Fórum CAO y desde el grupo Albura que nos deis la confianza para cuidar a vuestros jugadores y es un honor un año más colaborar esta es vuestra casilla muchas gracias gracias